de qué tamaño estamos hablando, quise hacer ese aporte. Ya sobre la cuestión de César el abusador, solamente voy a poner lo que dijo el pelotero, yo hablé de eso aquí, Octavio Dottel, hoy sale en la prensa muchísimas cosas que están descubriendo el agua tibia ahora, que él salió pues en una investigación que hicieron, él compró un carro, había comprado una villa y él decía a uno de los principales socios que sobre eso le están basando la acusación a él, este hombre que ganó en su última temporada más de 2.800 millones de pesos, tuvo una temporada con 50 millones de dólares. Vamos a poner un negocito de los negocitos, los negocitos que nosotros hacemos, hablando de poner un edificio, un local, es lo que ellos interpretan, y vamos a poner entonces lo que él dice cuando lo llevan esposado en este país, no se aplica a un principio jurídico que dice que usted es inocente hasta que se demuestre que es culpable, en este país tú eres culpable hasta que tú demuestras tu inocencia, te condenan y te juzgan primero los medios, las redes sociales, y después te llevan crucificado a la justicia que muchas veces, pongo el ejemplo, repito hoy, cuánto dijo que había en el entramado de Debrecht el procurador general de la República, ya en Adán Rodríguez. Tenemos más de 120 implicados en el entramado, después se redujo a 100, que eran 85, y yo conforme todavía, no que dentro de ese entramado, de esta asociación de criminales, van 50, y yo negociando como, ¿verdad? Como Abraham, el padre de la fe, a ver si había uno serio, no hay que va y sigue ahí, y ya no 50, que son 20, que no son 20, que son 16, y que de los 16 quedan 7, que de los 7 quedan 6, y de los 6 a lo mejor no condenan uno. Quedan 5 y de esos a lo mejor no condenan uno. Y entonces decimos aquí en el campo, por eso hablo de esto. Y estas cosas así, a flor de piel, dejan mucha gente destruida. A José Rijo, lo puse el ejemplo, le hicieron un expedientazo, le agarraron porque el objetivo era quedarse con sus cuartos y con sus bienes, multimillonario, el piche dominicano. Óyeme, después le tuvieron que pedir excusas, porque resultó que era inocente y le tuvieron que devolver sus bienes y todo, pero ya el daño estaba hecho. Vamos a ver lo que dice Octavio Dottel cuando lo estaban trasladando, esposado, como si se tratara de un criminal. No digo que sea criminal, porque voy a decir algo de los peloteros, un consejo que le voy a dar a la gente que llega a hacer contrato y que lleva a su muchacho, que es el sueño de estos dominicanos. El sueño de los dominicanos no es hacer sus hijos profesionales como antes, ¿no? El sueño de los dominicanos cuando el muchachito comienza a dar los primeros pasos, le ponen una pelota, un guante y un bate en la mano, porque están soñando con un contrato millonario. Pero de eso voy a hablar después del mensaje de él. Vamos a ver. Me gané mi dinero bajado pichando, y ustedes lo saben. Mi cuarto me lo gané pichando, pichando me veo en el cuarto. Pichando. Un terrero ha volado bajo cero del piso. Y vené en el piso a este departamento. El dinero me lo hace limpio. Yo no tengo nada que ver con este caso. Con esta falsa, con esta falsa. Y la policía. Y la policía. Y si no, lo HAB' de minutar. No lo HAB' de minutar다고. Yo soy el duelo. Y habla con la policía. Una persona limpia, que me ha dado mi dinero limpio, y todos ustedes saben, y eso está en la prensa, y eso está en mi biografía. En mi biografía está eso. Soy inocente, por ejemplo. Yo me dan los cuatro limpios. Yo me dan los cuatro limpios. ¿Cuántos son los cuatro? ¡Abre! ¡Abre! Ahí está, parte de todo lo que le estaba diciendo. Pero miren cómo son las cosas. La orden de captura de César Emilio Peralta se había emitido una semana antes, y ese mismo tiempo le avisaron a él para que él recogiera y arreglara sus cosas y su mundo. Porque como ustedes saben, ese tipo de estructura mafiosa, si no pregúntenle a Florian Félix, pregúntenle a Néstor Quirino Paulino, pregúntenle a Figueroa Agosto, estoy hablando de los que estuvieron aquí, que tuvieron que llevárselo fuera, ninguno fueron jugados aquí. En el toquirino Paulino cumplió 10 años después de que hizo un acuerdo allá, y vino aquí, le devolvieron todas sus cosas y su cédula dice comerciante. Y anda cobrándole un dinero ahí a un expresidente. Pregúntenle, ahora a propósito que se estaba quemando la Torre de Atiemar, Arturo del Tiempo de la Torre de Atiemar, ¿cuánto tiempo tenía operando aquí esa torre y todo? Ahí es general, es padre, es general, le compraron torre y viven ahí, apartamento de 50 y 60 milloncitos de pesos, algunos cuestan 100 millones. Aparecen fotos ahí con Leonel, como Danilo y demás. Ah, que se pueden tomar fotos con cualquiera. No voy a decir nada. Apareció en España y condenado a 20 años, en el último cargamento con el que lo agarraron. 1.500 kilos de cocaína. Aquí no pasa nada. Un capo sustituye al otro. Una red sustituye al otro. Y ya yo hablé de eso ayer. Pero Nuria este sábado le va a dar un adelantito. Y yo quise ponerle a ustedes un pequeño resumen, para que ustedes vean cómo era la vida de este César el abusador que se ganó. Yo leí el puntuario, mató dos o tres, lo agarraron muchísimas veces. Bueno, el último caso de él fue de 2012. Y otro grande, el 2014, y por ahí andaba como si nada. Y usted se pregunta por qué. Yo no sabo. Pregúntele a nuestras autoridades. Yo no sepo. Miren lo que, el trabajo que va a hacer Nuria este sábado. Yo recomiendo que ustedes lo vean. Ponga eso, señor director. El más conocido, desconocido del país. Su vida privada. Sus andanzas. Su jerarquía. El par líder de esta organización criminal. La organización. Sus fíos. Yo soy millonario, no es mentira. Sobre de altas caras. Un momento, dos playas, dos blancos, televisores, aire. Una radiografía completa de César Emilio Peralta. Fíjole conocido por todos como César, el abusador. A ver, Renato está seteado. Estamos seteados. Un momento. No, no, no. No, déjelo ahí, los carritos y todo. Sí, déjelo ahí. Papá está duro. Dale. 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 Dale, Joaquín. Pisa, pisa, pisa. Ya eso es una descripción más breve. Puede venir aquí ya. Ese es el estilo de vida. Fíjense que en una entrevista Néstor Crino Paulino dijo que había contactado y hablado con Hipólito Mejía. Que él estaba dispuesto a apoyarle su campaña, Néstor Crino Paulino. Y así son todos. Y esa red tenía aquí 20 años operando. ¿No lo sabían las autoridades o estaba encubierto por ella? ¡Ay, Lola! Buenas noches, lo lamento. ¿Aló? Ajá. ¿Pitágora? Sí. No tienen que averiguar Hipólito porque ahí está, dice, que estaba apoyando a papá 2020, a Hipólito, papá Hipólito, ya está lo político. Si vamos a eso. Deben averiguar a todos los políticos. Porque ahí yo estaba viendo que tenía muchísimos carros con la cara de Hipólito pegado ahí. En vez de estar investigando a esos pobres peloteros. Deben averiguar a todos los políticos y al mismo procurador y a todos los fiscales. Que es lo que tienen que averiguar. No se me vaya, ¿qué dice ahí? Hace una pregunta. Espérese, espérese, no se vaya, no se vaya. Aguántese, aguántate los nervios. Una pregunta, déjeme hacerle aquí entre usted y yo calladito. No le escuche nadie, no cuelgue para que usted me conteste. ¿Usted ha viajado a la luna? No. Ah, pues de esa misma manera van a averiguar la vida de esa gente. Ay, con eso le contesto todo. ¿Le bajó ahí? Eso fue un anticipo solamente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá. A los peloteros que cojan ahí por corero. Gracias. Y le voy a dar un consejo. La mayor parte de los peloteros nuestros, y con esto voy con el padre Moncho. La mayor parte de nuestros peloteros en este país. Y en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Esta es la mayor productora de peloteros de grandes ligas de Latinoamérica. La mayoría de los más importantes del mundo después de los Estados Unidos. Y fue lo que inventaron ese deporte. No están preparados psicológicamente. Están preparados mentalmente. Cuando a un muchacho de estos le dan un contrato millonario, yo sugiero que además de darle una orientación espiritual, le tengan una persona para que psicológicamente le den una instrucción y lo preparen para esto. Que vayan donde psiquiatra, psicólogo, para trabajarlo. Porque una gente que va de un callejón como el que yo mostré aquí hace poco, y que le dan un contrato de un millón de dólares a una gente que está vendiendo arepa y muriéndose de hambre, muchas veces no está preparado para el salto a la fama. Y por el figureo, aún teniendo todo el dinero del mundo, por eso usted debe ver que hay gente de esas que la mete en presa, que lo agarran en exceso de bebida, manejando a exceso de velocidad. En Estados Unidos usted lo ve preso y los ve metido en lío. Y mucho que yo demostré ayer un listado que publicaron de más de 20, con problemas de condena de 8, 10, 15, 20 años. Yo le doy un ejemplo sencillo. ¿Qué buscaba Raúl Mondesí buscando 10 años preso dirigiendo un ayuntamiento? Un hombre que se retiró multimillonario de Grandes Ligas. ¿Qué hace Robinson Cano comprando terreno del CEA? A precio de vaca muerta, pero invirtiendo en más de 80 millones de pesos, que no tienen familia, gente que lo asesoren. Entonces tienen que asesorarse y buscarle a Dios, porque son muchachos que el estilo de vida, y ustedes ven cómo es que viven, ¿verdad? Todas las mujeres del mundo, y todo eso se acaba cuando no hay dinero. Todo eso es comprado, y se les llena la cabeza, y el mundo hueco, vacío, y por eso la mayor parte, que no está preparado para la fama, termina cayendo en problemas, y engarra de problemas muy malos, y termina en el bajo mundo, en el mundo del narcotráfico, y los capos, y esas cosas. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pitágoras. Sí. Todo bien. Excelente. Mi hermano, ese hombre.